Molestando, ejemplar, ya la partida en la primera por el medio, demostrando velocidad, Putumayo rápidamente, Pemacui, también se abre camino por la parte central, el Kiki, en el riel tenemos moviéndose también allí al ejemplar Azul Tex, cuando van buscando los últimos 700 metros, la punta la está dominando por el medio, el ejemplar Sparkle, Sparkle tiene la punta por un cuerpo, segundo se coloca Sandalaya afuera, cuando van buscando la última curva adelante está Bolt Sparkle, segundo está avanzando Sandalaya, afuera se está moviendo Putumayo, el Kiki en la parte interior, cuando viene hacia la recta decisiva, ahí está defendiendo el comando Bolt Sparkle, afuera sigue insistiendo ahora el ejemplar Putumayo, en la parte interior está el Kiki, adelante Bolt Sparkle, mantiene el comando por dos cuerpos, en el segundo lugar está el Kiki, en el tercer puesto afuera Putumayo, Bolt Sparkle tiene la punta por cinco cuerpos, segundo está Putumayo, Bolt Sparkle galopando a Putumayo, ahí el tercero techo Temaco, Sandalaya afuera también está arribando ahí en el riel el Kiki, más atrás está llegando el ejemplar Pema Quick.